...aparece Rivero, la va a perder Rivero, trabajador incansable recuperando el jacuzzi, Alvarado, levantó la pierna y le ganó muy bien ahora a Espínola, lo cubría en 3 de Arsenal, por eso la larga para Vergesio, pasó Vergesio, parecía falta de Pellerano, lo movió, lo tocó y es tiro libre para San Lorenzo. Hay falta de Pellerano, claramente fue a desestabilizar a Vergesio, es el quinto o sexto tiro libre que tiene San Lorenzo cerca del área en los últimos 15 minutos. Allí va Vergesio, esa es la infracción de Pellerano. Y después está Aureliano Torres, que si no hubiera cruzado toda la cancha para darle de zurda, a ver a Adriancito, no sea cosa que le pegues al arco, ¿no? El flaco Vilo que quiere revancha con la marca de Matellán, están forcejeando los dos, el centro de Adrián González, Vilo que no puede, Matellán tampoco, el remate allá de Aguirre, ¡gol! ¡Gol, Vergesio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Tantos tiros libres, algunos tenían que pescar Ramoncito, apareció Gonzalo Vergesio, estamos en 38.40 del segundo tiempo, gana San Lorenzo, Arsenal, 1 a 0. Había tapado Cuenca, porque la pelota le quedaba servida a otro jugador de San Lorenzo, después de ese rechazo, veamos, el tiro libre de González, allí, la toca Aguirre, salva Cuenca, y después Vergesio de zurda, y a pesar de que la pelota se desvía en un jugador de Arsenal, logra convertir el gol del ciclón, decíamos que cometía el error Arsenal, de Aguirre.